¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas 5 películas. Y la ganadora fue... Blade 2. ¡Entro vídeo! Estamos en un banco de sangre de Praga, lugar donde parece que un tal Nomad va a donar parte de su sangre. Resulta gracioso que pasen por delante de una sala donde están limpiando la sangre que hay en el suelo con unas fregonas. Nada sospechoso, ¿verdad? Vemos que el calvo malvado se tapa la boca, pero en el monitor no. Sientan a Nomad e intentan sacarle la sangre al estilo Freddy Krueger, pero el calvo mata a los vampiros a los cuales odia. ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! De repente nos regalan un resumen de la primera película, que por cierto, si aún no viste los errores de Blade, pausa el vídeo y pincha aquí. Blade está persiguiendo a unos vampiros random y algunos de ellos intentan escapar, como este que se quema las manos. Aunque vemos claramente las protecciones de la palma de su mano. El calvo pide ayuda porque sus dos compañeros se van en sendas motos. ¡Pero vamos a ver! ¿Por qué no te llevas la tercera moto? Bah, da igual. Blade se lo carga. El coche de Blade bloquea la salida y los vampiros, en lugar de saltarlo y huir corriendo, se dirigen hacia él. ¿Para qué? ¿Para atropellarlo? Pues claro, sale mal. Blade salta por encima de una de las motos, aunque en un plano da un salto limpio y en el siguiente se apoya en ella, y de regalo le da una patada al motorista. Blade amenaza a Santiago Segura, el cual le lleva a su guarida. Y sí, las cajas están apiladas de forma distinta en cada plano. Blade se carga a todos los vampiros, pero deja vivo a Santiago Segura. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Resulta que tienen a Whistler criogenizado en una cabina, el cual sigue vivo porque al guionista le pareció bien. Así que Blade se lo lleva como si fuera un saco de patatas. Blade llega a su guarida, donde le espera Scout. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Daryl tiene un cigarro en la boca que ha aparecido mágicamente. ¡Realismo! El plan de Blade es inyectarle una especie de antídoto a Whistler y es ponerla al día siguiente a la luz del sol para ver si ha funcionado. Y funciona. Después de inyectarle el antídoto random a su amigo Whistler, podemos ver que Blade le pone la mano sobre la cabeza como si fuera un cachorrito. Pero al cambio de plano tiene las dos manos rodeando la cabeza. Cambia el plano y ahora tiene una mano en el cuello y en la otra tiene la jeringuilla. Ya para rematar, Blade le hace otro cariñito con la mano derecha, pero al plano siguiente es con la izquierda. Mientras Whistler discute con Scout porque no le gusta Walking Dead, aparecen unos vampiros que se creen ninjas. Así que tras un poco de CGI del año 2002, termina la pelea. Resulta que representan al gobierno de los vampiros y piden ayuda a Blade, eh... ¿Porque es gratis? ¿O porque Nisa no se acuerda con qué manos estaba quitando la máscara? Los vampiros llevan a Blade y compañía hasta su base, lo cual me parece muy raro, ya que cuando se acabe la tregua, Blade podría ir a por ellos y eliminarlos a todos. Allí conocen a su líder, un Voldemort de AliExpress, que se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique que Nomad se alimenta de vampiros, convirtiéndolos en lo mismo que él. Al volver al escondite discuten sobre ayudar o no a los vampiros, pero vemos reflejados en las gafas de Blade a gente del equipo técnico. ¡No! ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? ¿A nadie se le ocurrió que saldrían reflejados? ¿Y nadie vio esto en la sala de montaje? Para ayudar a Blade han reclutado a la iniciativa de los vampiros, donde está... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Me suscribo porque es gratis! Para encontrar a Nomad deciden buscar en las discotecas de vampiros, las cuales ahora tienen símbolos ocultos para que Blade no las encuentre. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿por qué les contáis todos vuestros secretos? ¿Y quieres que me crea que todos los vampiros que se van de fiesta llevan estos prismáticos raros para saber dónde están las discobampirotecas? Whistler se queda en el tejado, Scout dentro de la furgoneta mirando las cámaras, y Blade y los demás entran en la discoteca. Pero... ¿Y este tío quién es? ¡Se ha colado del plano alguien del equipo técnico! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Los segadores también tienen ganas de fiesta, y por supuesto, todos son calvos malvados. Así que la iniciativa vampírica se pone a buscarlos, y vemos que la chica lleva la luz del arma con el filtro V, pero al cambio de plano no tiene el filtro puesto. Parece ser que los segadores son inmunes a la plata y al ajo, pero no a la luz V. Además tenemos el cliché de siempre, el oriental sabe artes marciales. Aunque no recuerda cómo tenía los brazos, ¿eh, Ip Man? Un segador muerde a Priest infectándolo, así que deciden matar a su colega. ¡Qué buenos amigos, eh! Por lo visto, un calvo malvado se ha quedado atrapado. Parece ser que si no toman sangre en dos horas, se mueren. Scout busca entre la chatarra para posteriormente construir unas granadas V, aunque vemos que en un plano sujeta un cable y en la siguiente un troncho de metal. Los vampiros se aprovisionan, y Chupa se llena de feromonas al jugar con un spray. El equipo se despliega por las alcantarillas, y, tras separarse, Chupa ataca a Whistler para equilibrar la balanza, ya que, como murió Priest, ahora toca matar a un humano. ¿Tiene esto sentido? Pues no. Pero tampoco lo tiene que Chupa agarre el spray y no recuerde para qué servía. Sobre todo porque antes se llenó de feromonas con él. ¿Qué coño es esto? En fin, que llegan los segadores y se lo cargan. Blade activa un cajón lleno de granadas, y el destello de luz elimina a la mayoría de calvos malvados. Pero Nisa sobrevive, porque... ¿Porque se ha metido bajo el agua? En fin, que Blade le da un poco de su propia sangre para salvarla. Nomak le dice a Whistler que le entregue este anillo a Blade, y ya de paso le cuenta un secretito. Pero luego la inmovilizan, al igual que a Blade, al cual han traicionado. El Voldemort de los vampiros vuelve a ser el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique su plan malvado. Resulta que crearon a Nomak, y que con la sangre de Blade podrán modificar sus genes y ser inmunes a la luz del sol. Pero mientras nos da la chapa, vemos que desaparece el embrión que tenía en sus manos. Por lo visto, Scout era un lacayo de Voldemort, y estuvieron planeando esto mucho tiempo. Pero Blade dice que él ya lo sabía. ¿Lo sabía si le seguiste el juego? ¿Por qué? No tiene ningún sentido. Bah, da igual. Para que no haya que explicarlo, el guionista tiene un as en la manga. Lo hace explotar, pero antes lo cambia por un muñeco. A ver cuántas diferencias veis aquí. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! El plan es extraer la sangre y los órganos de Blade. Hombre, no sé, pero me parece que en una camilla así, pocos órganos sanos le van a quedar. Whistler consigue liberarse, y aprovecha la distracción de Nomak para dejar fuera de combate a Hellboy. ¿En serio quieres que me crea que el viejal es este pueda con un vampiro enorme? ¡Venga ya! Whistler encuentra a Blade, y consigue llevarlo hasta el jacuzzi de sangre de Voldemort, aunque Hellboy trata de impedirlo, pero sale mal. Así que llega el momento de una pelea con música. Hellboy se enfrenta a Blade. Pero vamos a ver, pellizca bombillas, si un viejo cojo te ha dado una paliza, ¿qué crees que pasará contra Blade? Pues claro, te mata, por idiota. Mientras tanto, Nomak intenta llegar ante Voldemort, y elimina a todos los humanos que se encuentra. Aunque esto no tiene sentido. Se supone que el calvo es un jefazo entre los vampiros. Pero, ¿por qué todo su equipo de seguridad son humanos? ¿Por qué no rodearse de vampiros? Estaría mejor protegido. Damaskino se intenta escapar, pero su hija cierra las puertas, y justamente en ese momento llega Nomak reclamando venganza. En fin, que Voldemort intenta convencer a Nomak, el cual muerde a su padre, que tras tambalearse... muere. Nomak también muerde a Nisa, pero gracias al poder del oportunismo llega a Blade. Tras varios minutos de pelea, donde en ningún momento Blade pierde las gafas, nuestro héroe derrota al calvo malvado. ¡Hala! Muerto. A Nisa le falta poco para transformarse, así que le dice a Blade que quiere morir viendo la puesta de sol. Por cierto, ¿y el helicótero y los soldados que estaban aquí? ¿Adivinaron que mataron al calvo malvado? ¿Tenían prisa por desayunar? En fin, que la chica, en lugar de sentir dolor por la luz del sol, que recordemos que les quema, como les pasa a todos los vampiros, se marca un... ¡No me quiero ir, señor Stark! Total, que ahora estamos en Londres, lugar donde Santiago Segura se iba a... ¡zurrar la sardina! ¿Eh? Pero aparece Blade que le abre un tercer ojo. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete, y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!